El barrio ha hablado, la obra se ha parado. Ahora dice que esto no va a parar. Lo que hace falta es que no lo construyan. ¿Qué cojones para? Lo que hace falta es que no construyan el parque. Ante la suspensión temporal de la obra estamos muy contentos, pero sabemos que es una pequeña batalla ganada. Todavía la guerra no la hemos ganado. Y detrás de eso está la paralización temporal y la reorganización de la plaza, que no sabemos qué esconde detrás, porque están detrás de ella hace tiempo. Y no sabemos qué es la manzana verde. Si supone una obra real, sería que si contemplara la bajada de temperaturas y la retención de humedad, pues estaríamos a favor de eso. Pero tienen que especificar qué es eso. Ella dice que la ciudadanía tiene que hablar, que no tienen el consenso de la ciudadanía ni tampoco el consenso político de los demás partidos. Y por eso se ha paralizado temporalmente. Pero no sé, de momento... Pues tendría que reunirse, estudiar esto, escucharnos a todos los afectados con este parking y después ya veríamos. ¿No vais a seguir? Sí, sí, sí. Está contemplado seguir aquí en un momento. Los retenes no, pero sí que vamos a seguir, porque la lucha no está acabada. ¡Gracias!